En alguna perspectiva, la educación superior, pienso yo que tiene como tres grandes áreas de desarrollo. Hago alusión a las funciones sustantivas de la educación superior, la docencia, investigación y la extensión. Y en esto siento yo que la educación superior tiene la tendencia a buscar una integración con el sector productivo, a dar respuesta a la necesidad social que existe de empleo, de que los profesionistas encuentren un área de desarrollo propia de la preparación que han recibido. También hay una marcada tendencia a la cuestión de la influencia internacional, de la tendencia de los países desarrollados, lo que ellos están realizando en el área de nivel superior, qué es lo que están realizando, sus investigaciones, las temáticas que desarrollan, el caso, por ejemplo, en Europa, de las empresas que están proponiendo sus propias ofertas educativas, la universidad dentro de la empresa, por ejemplo, es una también de las tendencias. Y también se vislumbra aquí en el contexto mexicano que tienen una profunda necesidad de humanizar las profesiones, de buscar el desarrollo integral, además del disciplinario propio de cada área de profesionalización. También buscar que los diferentes profesionistas que se están preparando tengan una visión integral del impacto social que representa su profesión, de la preparación que deben de tener para atender la necesidad del humano en el contexto donde se desarrollan y el poder brindar un servicio que integre todos los aspectos del humano en el entorno donde se está desarrollando en grandes líneas. Precisamente la masificación, quizás en el siglo XX había una especie de filtro en la educación superior que tenía que ver con la capacidad de atención de las universidades, con la oferta educativa que se estaba proporcionando en ese momento, y en este inicio del siglo hay un crecimiento grande en el número de instituciones que brindan educación de nivel superior, así como de oferta educativa, se masifica y va a haber cambios, por ejemplo, en la calidad, en la integración de la tecnología para las formas en las que se brinda este servicio de formación, además de una fuerte tendencia a integrar lo que le llaman como los grados conjuntos en los que las universidades de diferentes proyectos educativos participan en la formación de una sola persona, la persona tiene la posibilidad de recibir un certificado, un reconocimiento de validez de sus estudios en varios países, entonces hay como esa diferenciación, se facilitan más los procesos internacionales y en cierta medida la integración con el sector productivo también. Desde mi punto de vista creo que habría que enmarcarla en un movimiento de la realidad no solamente de nuestro país sino de todo el mundo occidental que vive una sociedad del conocimiento en primer lugar y además ya incluso una sociedad del conocimiento que está siendo rebasada por una sociedad digital, entonces si la educación, no solamente la superior sino todos los sistemas educativos no incorporan como herramientas todo el desarrollo tecnológico que está produciéndose, pues entonces la educación quedaría simple y sencillamente rezagada sin la función que la sociedad le asigna. En ese sentido es que las tecnologías, pues que ya no son tan nuevas, son tecnologías de la información y de la comunicación, tienen que ser incorporadas para emplearse en sentido educativo en todos los niveles. Bueno, habría que pensar que las tecnologías no son más que herramientas, ellas por sí mismas no definen nada. La definición de su uso, de su empleo, eso lo está planteando las necesidades que la sociedad está planteando, necesidades de desarrollo económico, necesidades de universalizar la educación para todos, diversificar los modelos educativos, estoy hablando de interculturalidad, incorporar a las comunidades educativas y sociales en todo ello. Entonces, no son las tecnologías las que marcan rumbo, son recursos que la sociedad tiene que aprovechar para poder superar los retos que le está planteando este cambio social que está produciéndose. Yo quisiera allí aclarar que nunca han sido las tecnologías por sí mismas definitorias de ningún sentido, ni de la educación ni de la sociedad. Entonces, la insistencia en las tecnologías son herramientas que hay que aprovechar. Desgraciadamente, todavía no tenemos en este país, ni en nuestra entidad menos, la capacidad de poderlas utilizar en sentido educativo, ni tampoco la cobertura de su uso de manera masiva. Países como Corea, por ejemplo, le apostaron a ello, y han sido un soporte importantísimo para elevar su nivel educativo. Yo creo que está en un proceso de adaptación y de adoptarse en el medio educativo. Las tecnologías, como mencionaba el doctor Saavedra, en su carácter de herramientas, brindan posibilidades de la manera en cómo se desarrolla los servicios educativos. Hay los esfuerzos de algunas instituciones por implementar otras modalidades, como la virtual o la mixta, pero siento que sí existe la necesidad de reflexionar muy bien en cómo se van a integrar a la forma en que se piensa la educación también, en ese concepto de educación, de formación que se tiene, la manera en que la tecnología va a involucrarse para lograr esos procesos formativos, y además la consideración de que los estudiantes que llegan a la educación superior ya traen integrado, digamos, coloquialmente, ya traen el chip integrado, entonces es la forma en que el maestro, cómo inculcarle la reflexión al maestro acerca de cómo integrar la tecnología que ya los alumnos, en cierta manera, traen con un significado cultural en una integración social y que ya conocen la forma de trabajo en cierta medida, pero que el maestro debe de reflexionar en la manera en cómo lo va a integrar. Estamos en un proceso en este momento. Habría que tener en cuenta que la educación no es más que una superestructura. La educación por sí misma no puede resolver ni el problema de la marginalidad ni el problema de la pobreza. Habría que pensar de qué estamos hablando. ¿Pobreza económica? ¿Pobreza cultural? ¿Pobreza cognitiva? ¿Pobreza social? ¿De qué pobreza estamos hablando? Creo que una de las dimensiones de la pobreza es la pobreza en el conocimiento. El conocimiento tiene un avance extraordinario. Todos los días está emergiendo conocimiento y conocimiento y conocimiento. Por eso se habla de una sociedad del conocimiento, porque hay una explosión de conocimientos. La totalidad de conocimientos que hay en este momento, dentro de 70 días, va a duplicarse. Dentro de 70 días va a ser el doble de todo el conocimiento que existe hoy. Y mucho de este conocimiento que existe hoy va a obsolescer, porque si algo obsolesce rápidamente es el conocimiento. Entonces, este es un problema que tenemos, porque no circula conocimiento en nuestras instituciones educativas. Casi ninguna. Ni en básica, ni en media, ni en superior. Es decir, el conocimiento no circula. Circula información, circulan datos, pero el conocimiento como tal no circula. No producimos suficiente conocimiento para enfrentar las realidades que tenemos. Esa es la dimensión que le compete a la educación. Tiene muchos retos la educación superior. Una es atender esa diversidad de modalidades que se van a ofrecer, esa evolución que la sociedad de conocimiento impone, fenómenos como la globalización, la atención de esas diferencias sociales que existen en nuestro medio, el brindarle posibilidad a todos los ciudadanos de entrar a un curso de educación superior, quizás sea uno de los retos principales. Y sobre todo, la cuestión de quizás replantearse sus funciones sustantivas. ¿Para qué está la universidad o los institutos de educación superior en función de todo lo que los signos de los tiempos están marcando? El mayor desafío que tienen las instituciones de educación superior es dejar de pensarse como hasta ahora, generadoras de conocimiento y dictadoras de lo que tiene que hacerse. Tienen que voltear a la sociedad y recoger las necesidades de la sociedad. Y entonces atender esas necesidades. Tiene que haber un cambio de óptica que todavía no está dándose. Por ese hecho es que tenemos tanta gente que egresa de las universidades y no tiene empleo. Porque ha sido formada para algo que no existe. Y la sociedad tiene muchísimas necesidades que a las universidades les conviene voltear a ver cuáles son para atenderlas. Y la sociedad tiene mucha gente que a las universidades les conviene Y la sociedad tiene mucha gente que a amist Naturista,